¿Qué tal amigos de todo el país? Tengan ustedes muy buenas noches, estamos en vivo a través de Mundo Deportivo Bolivia para hablarles del cuadro Waldinegro, para hablarles del cuadro de Achumani, la institución atigrada que ya se prepara para lo que va a ser su participación de cara a la división profesional del fútbol boliviano donde recordemos que es puntero de la división profesional del fútbol nacional The Stronger, bueno, lamentablemente no ha podido habilitar a sus refuerzos Ronaldo Martínez y Aldo Quiñones que llegaron en la presente temporada el presidente de la institución Waldinegro, Ronald Crespo, hizo todas las gestiones necesarias para que estos jugadores sean habilitados y puedan actuar en el cuadro de The Stronger lamentablemente no se pudo dar esta habilitación de ambos jugadores no van a poder estar en el partido frente a Real Potosí que va a disputar el cuadro de Waldinegro el técnico, el paraguayo Florentín va a tener que tomar otras opciones, ¿no? porque bueno, lamentablemente se hizo las gestiones, no se pudo habilitar a los jugadores The Stronger hoy por hoy está prácticamente mermado en el tema de jugadores, ¿no? no va a poder contar con Aldo Quiñones ni Ronaldo Martínez, los dos paraguayos tampoco va a poder contar con el Toro Blackburn que se encuentra con su selección en Panamá The Stronger de momento no pudo habilitar a sus refuerzos va a tener que prácticamente jugar con lo que tiene el cuadro Waldinegro el día prácticamente el día domingo, el día sábado frente a la institución de Real Potosí no se han podido dar las habilitaciones, noticia de último momento para el cuadro Waldinegro que no va a contar con estos jugadores pero creo que tiene grandes jugadores The Stronger tal vez esté jugando el jugador Gabriel Sotomayor, ¿no? porque no darle la oportunidad, también Barbosa que juega ahí adelante va a ver la posibilidad, ¿no? el técnico paraguayo Florentín de ver qué jugadores van a poder jugar en el cuadro de The Stronger el día sábado frente al cuadro de Real Potosí lo que sí es cierto, ¿no? los refuerzos que han llegado a la institución Waldinegro no han podido ser habilitados The Stronger se ve mermado un poco con la inclusión de estos jugadores va a tratar de armar un plantel competitivo el técnico Gustavo Florentín que incluso ya va a poder contar, ¿no? con Luis de Miquel que ya se ha recuperado de su lesión y prácticamente ya con ese equipo va a definir lo que va a ser el onceno titular que dispute el compromiso el día sábado a partir de las 3 horas en punto en el Víctor Agustín Ugarte frente al cuadro de Real Potosí y después de las 2 horas en el Víctor Agustín de ver qué jugadores van a estar en el Víctor Agustín de ver qué jugadores van a estar en el Víctor Agustín de ver qué jugadores van a estar en el Víctor Agustín de ver qué jugadores van a estar en el Víctor Agustín de ver qué jugadores van a estar en el Víctor Agustín de ver qué jugadores van a estar en el Víctor Agustín de ver qué jugadores van a estar en el Víctor Agustín de ver qué jugadores van a estar en el Víctor Agustín de ver qué jugadores van a estar en el Víctor Agustín de ver qué jugadores van a estar en el Víctor Agustín de ver qué jugadores van a estar en el Víctor Agustín de ver qué jugadores van a estar en el Víctor Agustín de ver qué jugadores van a estar en el Víctor Agust